Preparando el bloqueo Que nos meto preparando Creo que tengo el defuser, no sé por eso Sí, me voy a matar el defuser aquí Solo para el tanque, porque tengo un 2 Destruirlo, destruirlo Destruirlo Dale, 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 no destruir nada, dale, dale No puede destruir Que bolita de cheto Que era el último atacante Que bolita de cheto Eh, yo siempre, pa en chero No me estas tirando Que bolita de cheto Que bolita de cheto ¿Quién se murió primero? Yo, pero... ¿Quién te cagó de todas las jornadas? ¿Quién te está corriendo de cheto? ¿Quién te está corriendo de esto? ¿Quién te está corriendo de esto? En teoría, bueno, él está carriendo el Zamora Así que, ¡Cállate, wey! ¡Cállate, wey! ¡Qué de qué juego, 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 wey! ¿Por qué me haces eso? ¿Te gusta que llore, wey? Escucho bien, wey Che, bolita de cheto ¡Qué de qué juego!